Buenas, tenemos aquí a José Manuel Cineros, para entrenador del Villafranca, lo primero de todo. Enhorabuena por la victoria y lo segundo. ¿Te esperaba un resultado tan embultado? Porque sí es cierto que el Extremadura llegaba con muchas bajas, como es normal, pero no deja de ser un equipo con buena cantera. ¿Crees que iba a ser un partido tan cómodo que iban a poner en aprieto? Bueno, hombre, por supuesto, todos los partidos tienen su complicación. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy serio desde el minuto uno. Hemos ido en busca del resultado, que para nosotros era lo que nos apremiaba. Y nada, al final creo que las sensaciones para nosotros han sido muy buenas. Es verdad que el equipo rival ha corrió mucho, ha trabajado mucho, tiene jugadores con bastante nivel. Y bueno, sabíamos que hoy no íbamos a tener nuestras dificultades, pero nosotros afortunadamente hemos sacado un partido comprometido y con eficacia y con compromiso. Pues la verdad que hemos estado en muy buen nivel. Y bueno, sí es cierto que al ser un recién ascendido, la mayoría de la gente se esperaba que fuese un poco la cenicienta del grupo, pero está siendo todo lo contrario. ¿Estáis sacando puntos en estadios difíciles, con equipos difíciles o veis capacitados para entrar en playoff? Hombre, eso no lo va a marcar la competición. Nosotros ahora mismo lo que tenemos que seguir es nuestra línea. Venimos de una racha de partidos bastante malos, aunque el equipo siempre ha estado a muy buen nivel. Pero bueno, nosotros ahora mismo, todos yo creo que quitando a Diocesano y a Moralo, todos los demás equipos están en disposición de buscar la permanencia a lo primero. Así que nosotros somos uno de ellos, que está en ese proceso de buscar la permanencia lo antes posible. A partir de ahí, por supuesto, pues esperamos disfrutar de la temporada, pero lo primero es la permanencia. Y bueno, te quería preguntar sobre Santibilla, porque después de retirarse se ha visto, como estaba haciendo una especie de ejercicio al lado del banquillo, era para preguntarte si tenía alguna molestia o que simplemente era un cambio táctico. Bueno, es verdad que al final ha sido un partido que para nosotros ha sido exigente, y sobre todo para la gente de arriba, darte cuenta que al final los cuatro jugadores de inicio que han jugado hemos tenido que sustituirlos. La verdad es que han hecho un buen trabajo, tanto de generar ocasiones como de recuperaciones. Entonces, bueno, si es verdad que tendrán alguna pequeña molestia del partido, un poco de sobrecarga, pero bueno, para esto están estos días. Encima, cuando se gana, pues hay menos dolores. Él recuperará, recuperará bien. La verdad que junto a compromiso nosotros no nos podemos quejar. Los jugadores veteranos que tenemos están súper comprometidos y bueno, y aleccionan a los más jóvenes y nada, y seguimos en nuestra línea.